Bienvenidos una vez más a una nueva talk de Women in Legal Work con VLX. Tú has puesto el foco muy bien en las personas, en una irrupción de la tecnología continua. ¿Cómo estáis o si quieres compartirnos o contarnos algún proyecto relacionado con la parte de transformación? Pues mira, la primera transformación que afrontamos antes de la transformación digital fue transformar nuestra forma de trabajar. Nos transformamos convirtiéndonos en una asesoría jurídica que trabaja por unidades de negocio. Y nos convertimos e incorporamos asesores jurídicos en los comités de negocio. Somos una parte de abogados generalistas, sabemos un poco todo aquello que concierne a nuestra compañía, pero además tenemos especialistas en cada una de las unidades de negocio. Y la segunda gran transformación de la que, de verdad, sinceramente os digo que estoy personalmente muy orgullosa, es la transformación tecnológica, la transformación digital. Por lo que os he dicho de la evolución de los equipos desde abajo, yo tengo un equipo de gente muy joven, yo soy la mayor de todos, pero soy una gran convencida de que la tecnología nos va a ayudar muchísimo y nos está ayudando muchísimo. Hay veces que a lo mejor me puede faltar un conocimiento profundo de la tecnología, pero el concepto de cómo nos va a ayudar y de qué es lo que necesitamos lo tengo muy claro. Y esa ha sido una gran transformación. Empezamos incluso un poco antes de que la empresa entrara en esta ola de transformación, desarrollando, contratando herramientas de carácter muy jurídico para que nos ayudaran prácticamente en todos los procesos jurídicos.